El pato empezó a recordar la historia de Candy. Hablamos de la colina de Pony, entonces... De la señorita Rottermeier. Rottermeier, la canción. De bonito animado en el fondo. Y de repente me dieron muchas ganas de llorar. Y después me reí porque era absurda la situación. ¿Cómo va a ser? ¿Te acordaste la bolita? Pero quería invitarlo a reflexionar un poco y a ver si a ustedes no les pasa lo mismo. Lo conversé hoy día con muchas personas. Que no habla tampoco, no es tan así como hay un desequilibrio emocional que tiene la persona, saquen esa mina de pantalla, ni mucho menos. Es simplemente que tiene que ver con expresar las emociones. Que muchas veces la gente se las guarda. Y quiero decir que sobre todo los hombres no son capaces de llorar cuando tienen ganas de llorar. O si tienen alegría a veces, no es el lugar adecuado para reírse. No demuestran sus emociones. Lo conversaba a raíz de un hecho súper trágico de que se guardan todo y no son capaces de expresarla. Bueno, a mí me pasa. Yo no soy hombre, pero me pasa. Y siempre me decían cuando era chiquitita que expresara. Porque uno acumula, acumula, acumula y finalmente o te enfermas o andas con la tensión en todos lados. Entonces el permitirse enojarse, llorar, porque no puedes estar feliz todo el tiempo, pero me cuesta expresar mi sentimiento. Entonces a veces prefiero tragármelo, prefiero no hablar, prefiero no decir. Y eso obviamente te hace súper mal. Y me lo dijeron millones de psicólogos y millones de personas. Y mi mamá me dice, ya, pero enójate. Se reacciona. Claro, y acumulo y acumulo. Y cuando me enojo, exploto. Y al final es peor. Porque de repente te dicen, oye, pero ¿por qué no me lo dijiste antes? Me pasó con Mauricio Israel, por ejemplo, cuando nos peleamos en el programa. Mauricio me dice, pero si yo hubiera sabido que tú estabas molesta, habría cambiado mi actitud. Pero si tú no me lo dices, yo no me lo puedo imaginar. Nos peleamos porque él, cuando yo decía algo sobre, yo tengo una sección que se llama, la icocita, donde hablamos de amor. Ay, ahí viene. Llegó el pollito también, mi amor. Hola pollito. Ay, espérate, déjame ver si tiene algo. Estamos hablando súper bien. Sección terapia. Sección terapia. Sección terapia. Claro. Terapia personal. Vamos a hablar de terapia. No, le estaba contando pollito a los chiquillos cuando me peleé con Mauricio Israel hablando de expresar los sentimientos. Bueno, una sección que hago de amor, de las parejas de farándula y qué sé yo. Y yo preparo mis temas muy bien. Me preparo, me dedico, claro. Y él como que siempre me decía, ay, no, eso está mal, eso está mal. Se corregía. Se corregía y me enguñaba, claro. Pero bueno, da lo mismo. Pero finalmente lo arreglamos y qué sé yo. Pero si él hubiera sabido, me dijo, si tú me hubieras expresado que te estabas sintiendo incómoda, quizás no habrías seguido con el juego. ¿Cachai? Y entonces de repente es malo cuando uno no sabe lo que a la otra persona le pasa. Y en las parejas sucede mucho. Es como, uno me dice el ojá y el gallo no tiene idea por qué. Hay un dicho budista que dice, di lo que te molesta cuando te molesta. Así lo dirás con tus mejores palabras y no con tus mejores insultos. Exacto, porque vas acumulando la rabia. ¡Sí! ¡Vas acumulando la rabia! ¡Por fin llegó el rabia! ¡Digámosle algo! ¡Lo salvé! ¡Digámosle algo! ¡No, pero no está bueno! ¡Mira, me molesta, pollo! Se puso guata. ¡Buen día, Marta! 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 Hola, don pollo. ¡Se puso guata! ¿Qué menos? ¿Cómo le dice eso? ¡Azlan, este es el tuyo! ¿Qué pasó? Ah, mira, sí. Ah, qué lindo. Está en estéreo. Está en estéreo. Sí, porque no me aguanté, porque me acordé cuando uno era chico y no tenía tantas responsabilidades, me dio nostalgia. Y ahora siento que además la vida está tan violenta, tan agresiva. Ayer anduve con un señor que me llevó a TVN, Ponte Tú, y me contaba el señor de Labán que lo han asaltado tres veces con pistolas, ¿cachai? Hoy día veíamos en la mañana muy temprano a la doctora Herrera, que la han robado siete veces. Y eso provoca una sensación de inseguridad, de angustia y de vulnerabilidad. Entonces uno siente probablemente, a lo mejor cuando uno era chico también, sin duda había asaltos, había atrocidades también. Había cogoteo. Pero uno no las sabía, porque no tenía acceso a esa información. Entonces uno era como más libre y hacía las tareas y nada más. Pero estamos hablando de si es bueno o no expresar los sentimientos. Por ejemplo, en el caso de los hombres que son como herméticos. No, no tiene que ver con eso necesariamente, porque hay muchos que son clichés, que ya están superados, que los hombres no pueden llorar, no pueden mostrar debilidad. Hoy día eso ya quedó atrás hace rato. Si el tema es otro, el tema es cuándo. ¿Cuándo nos muestran? Claro, si tú compartes tus sentimientos y tus emociones con tu amigo, es súper legítimo. Y ellos van a empatizar y podrán decirte, oye, sí, pero palabras de aliento y de ayuda. Si el tema es que realmente lo haces en lugares de trabajo, donde hay personas que no tienen esa empatía y van a decir, está inestable esta chiquilla, o este gallo, mira cómo está. Pues no saben de chaforía, no conocen qué situación está viviendo, no conocen qué drama está viviendo o qué circunstancias y apremios vive. Entonces esa persona se expresa su emoción y el resto no conoce por qué está reaccionando de esa manera y lo van a juzgar, lo van a condenar, por así este gallo. La típica, el gallo que habla fuerte, tiene autoridad. Una mujer que grita fuerte, habla fuerte, es histérica. Y esas cosas hay que ir superándolas. Y yo lo que creo, y siguiendo la línea del encuentro, yo dije, o sea, vi la reacción de la cuarta, ¿por qué nos tiene que sorprender que alguien pueda llorar por algo que le provoca nostalgia? Yo creo que hubo emociones muy contenidas durante toda la pandemia. Yo estoy convencido, estoy convencido que lo de la pandemia todavía lo estamos viviendo con una especie de estrés, con un estrés postraumátrico. Por lo que la gente anda tan irascible, o realmente lo que contábamos nuestra vez, una señora en aeropuerto así, y dijeron, no, no puede, y se sacan la ropa y gritan. Estamos todos un poquito alterados. En los colegios apareció el bullying impresionante después de la pandemia. Y agresivo, con golpe. Agresivo, claro, los niños están reaccionando de una forma sacando ese encierro. Y la gente también. Ese no entender qué pasó, porque fue muy fuerte lo que pasó. Sí, y lo pasa, entonces la pregunta es, ¿es legítimo expresar las emociones? Súper legítimo, porque si las vas guardando, el único que se daña eres tú. O sea, ¿cómo expresar? Te insisto, ¿as grito limpio peleándose con el resto? No, pues eso no es expresar emociones, es tirar mierda. Y andar de rabioso por la vida, tampoco es la idea. Porque se contagia la mala onda. Entonces, mi... Pero tú viste un... Es que tocaste una grita que yo no había pensado, y que es, tú dijiste, ¿dónde expresarla? Y yo ayer, ponte tú, lloré en mi trabajo, y dije, y me da lo mismo, porque acá yo si tengo ganas de llorar, lloro, y si quiero reírme, me río. Esa fue mi postura ayer, porque así soy ahora la nueva. Llora. Así soy la nueva yo, post-pandemia. Claro, así es, no post-cáncer. Pero tiene razón el pollo, que efectivamente una persona a la cual tú le entregas una responsabilidad de un trabajo, y la vez que estás llorando desconsoladamente, no te da la seguridad ni la confianza para encargarle a quien. Ay, pero es una persona normal. Yo, por ejemplo, me considero súper llorón. Mi señora siempre me dice, ay, tú eres como el mina de la relación. La mina. Lloro, la mina. Lloro con las canciones. Lloro, no sé, con las películas. ¿Te has hecho ver, pato? No, es que lloro. Por ejemplo, mi mamá siempre me dice, mi mamá tiene una enfermedad bien complicada, entonces siempre me dice, oye, ¿qué te pasa a ti conmigo? Con mi enfermedad, amigo. Y yo, como ahí, digo, ahí no tengo que llorar. Porque si lloro, como que... La debilidad. Yo voy a traspasar la debilidad de ella. ¿Pero estáis bien? No, pero... ¿Pero estáis bien? Soy súper llorón. Tú me apretarías un poco y yo lloro. Pero es que ese es justo. A él le va a pato. ¿Y qué tiene de malo? Esa es la pregunta. Es que la gente dice... ¿Por qué reprimimos emociones? ¿Por qué realmente incluso a momentos de pasarlo al revés? Por otras circunstancias. Como está todo el mundo medio jodido, alguien se ríe mucho, lo pasa bien. ¿Qué hueón? No, pues allá a ellos. Dígame. ¿Por qué la gente no tiene el legítimo derecho a expresarse? Con alegría cuando corresponda. Porque en el fondo, ¿dónde está el asunto? Es la represión de las emociones. Pero también saber dónde manifestarlas, ¿caché? Acabo de decirlo. Porque también andar... Arrancan del depresivo, arrancan... Hay un tema que se llama la inteligencia emocional. Que en el fondo, ¿cómo administras tus emociones? Porque todos somos un cúmulo de emociones, constantemente. O sea, todo. Toda la interacción que tenemos es base a nuestro cerebro y nuestras emociones. No están desligados. Pero ¿cómo lo administramos? Es él. Claro. ¿Cuáles son las herramientas para eso? Exacto. ¿Cuál es la herramienta que me viene? Con los años la gente se va poniendo más sensible. Sí. Y los mayores lloran paño nuevo. Y es por lo que le pasó a la Claudia. Que tiene que ver con la nostalgia, ¿no? Tiene que ver con que... Esa sensación de que todo tiempo pasado fue mejor. Y no va a volver. Entonces, te aferraría recuerdos de infancia, adolescencia. Los grandes momentos. En realidad, yo me emociono escuchando música. Pongo ciertas canciones de cierta época y también me pasa. Que digo, crees que... Dicemos, éramos y no lo sabíamos. ¿Lo ocupas para evocar el pollo? ¿Ah? ¿Lo ocupas para evocar? Sí. Es terapia, Álvaro. Yo creo que uno tiene que provocarse emoción. Pero yo también hago lo que... Y como vive reprimiéndola, al final se va colocando de piedra. Y no te provocarte la emoción hace que usted desahogue. Y ojalá... Cada uno no verá cómo lo hace, pero algunos lo hacen en privado. Sí, por sí. Lloro en silencio. Pero cuando reprimes en tu trabajo y le pasa a mucha gente, después llegas a la casa y llegas con un genio del mil demonios y en el fondo te expresas con el resto. O sea, llegas enojado con la mamá, con el marido, con la señora, con la familia, porque te reprimes durante todo el día, durante ocho horas en tu pega, que no estás contento, qué sé yo. Entonces, cuando tú dices en qué momento decirlo, también te va a ir con la perra. Es que Álvaro es actor y el hombre tiene el oficio, además, puede dar a entender perfectamente que las emociones sí hay que manejarlas. Claro, tienes que... O sea, un tipo, un actor que no tiene un sentimiento X, pero el personaje, si lo tiene, tiene que saber la memoria emotiva, hasta el relapse, lo que tú quieras. No te podés quedar con eso adentro tampoco. Además, si esto... Mira, escúchame. Lamentablemente en Chile, la salud mental es cara y de difícil acceso. Las asesas previas a veces te cubren dos, te resultan psiquiatra por año con cuero. Claro. Y psicólogos no dan abasto. Entonces, yo creo que ahí es un tema enorme, porque la salud mental, cuando es precaria, es mala, afecta la salud completa. Sí, por ejemplo. O sea, si tu mente no está bien y tenía tribulaciones, penas, traumas, qué sé yo, tu cuerpo te va a pasar la cuenta. Entonces, creo que ahí el énfasis no se ha dado, con la fuerza que corresponde, de dar mayor facilidad a la salud mental. Uno. Dos, también conocerse uno mismo. Porque te lleno de libros, te ayudas, que ándate a la playa a meditar, o hazte un rinconcito en tu casa, válido. Todo sirve. Pero finalmente estamos solos, ¿cachai? Y esa sensación de que tú querís que otros estén empatizando contigo, te va a encontrar con que mucha gente tiene herramientas que lo hace verse, hasta en las peores circunstancias, radiante. ¿Has escuchado, no? Claro. Y hay una conversación que va por dentro. O la manejan de un modo. No siempre es represión, ojo. No siempre es que uno esté reprimiendo algo, sino que tu manejo de emociones, por ejemplo, o lo acumulas, tenías una cuenta acumulada de emociones y en algún minuto, en la soledad de la noche, en un rinconcito de tu casa, o colocando alguna música, botas de esa emoción. Ay, cola. Te deshaces de ese sentido. Yo hago eso. Sí, yo también. No somos nada. No somos nada, Gilberto. Expresar. Obviamente, creo que hay que hacer la terapia de buscarse uno y buscar esas penas y esas emociones y tratar de evacuarlas, ¿cachai? Pero lo hace solo. ¿Quiero evacuar? Solo. En instancias, sola. Es que si no tenía alguien... No, no, no. Es que no lo imagino llorando, porque el pollo se ve como duro, se ve como frío, como... Lo digo con cariño en esto. Lo digo con cariño, pero un señor no lo imagino así, como arreglista en la casa a las 11 de la noche, llorando así como... Créeme, Pato, que sí. Pero lo que oye es que busca su espacio para hacerlo. La gente no lo... Pero ¿qué te dicen, Pato? Te dicen unas pesadeces, unas barbaridades que duelen. Es que uno explota bien. Y no están diciendo de corazón, sino porque se está expresando y uno quiere creer que no lo dice de verdad y del corazón. A mí me pasa con la Marce... Ay, ojalá no lo esté oyendo. Ojalá que no vea. Espera, espera, no lo digas todavía porque... Es que no, es que el tema está muy interesante, entonces no quisiera tener que acortarlo. es que el tema está muy interesante, es que el tema está muy interesante, Ok.